Dime que hora es, son las 8 pm y comienzo de show con Coyote en el cuero urbano por la 9 4, haciendo que tus cocinas se exploten si entiendes bien el mensaje de lo que yo siempre proyecto en mis letras, entenderán que el tempo es el único y verdadero antifeca, estoy más cancioso de poder terminar de cumplir a los feos, una vez salgas de aquí Coyote les voy a bajar el dedo, tu sabes que león, su película de ficción yo no me la creo, no se espera un concierto, 17 de mayo en el coliseo, yo soy de verdad y la calle está más que contenta de verme lograrlo, llevo años diciéndole que a tempo hay que soportarlo, a restarlo, no más, callarlo, silenciarlo, no más, Coyote a estos niños tenemos que orientarlos, dile que sintonice la emisora, que ya es hora de que empiece el show, Coyote los ven hasta ahora confiándome ese flow, porque soy yo quien impone como el que se canta en PR y tempo, es el que hace que toda su compañía cierre, no es lo mismo llamar a los que ven los venir y a los que me quieren tirar, COVID o mi hay da gente se les olvido que yo soy militar, de que yo siempre he vivido en guerra y que lo mío silenciar bojones, el show con el Coyote y mi jingle siempre parecen canciones, Let's be here